Impulsará Raúl Bolaños Cachocue actividad productiva de la costa. El candidato al Senado de la República, Raúl Bolaños Cachocue, reiteró a familias de esta comunidad perteneciente a San Miguel del Puerto que desde el Senado promoverá políticas públicas para impulsar la actividad productiva de la región. Ante pobladores que participaron en un diálogo franco y abierto en la explanada municipal, el próximo senador habló de su agenda para el campo, la cual fortalecerá la actividad que da de comer a familias oaxaqueñas. Acompañado del candidato a la Diputación Federal, José Antonio Estefan Guillesen, Bolaños Cacho recordó que la costa es una región con alto potencial de desarrollo. Estamos en la zona que es la principal productora de papaya a nivel nacional. Tenemos que aprovechar este recurso y potenciar su crecimiento para que nuestra gente que vive del campo pueda salir adelante. Raúl Bolaños Cacho reconoció la fortaleza de los costeños para superar las adversidades, como ha ocurrido con los huracanes que han azotado esta región. Ustedes nos han demostrado que los oaxaqueños nos mantenemos firmes y no nos quebramos sin importar la fuerza de los vientos y su ejemplo nos inspira para seguir trabajando por un mejor futuro para Oaxaca. MBM Televisión